Allá vamos, comienza el partido. Las Estrellas de Europa actúa como equipo local. Un sistema 4-4-2. Es la formación que han elegido ambos equipos esta noche. Ahora a Figo. La juega a la derecha. A Owen. El árbitro no parece muy contento de cómo ha ido a por ese balón. Y eso le sacará tarjeta amarilla al árbitro. No, solo recibe una molestación. La pasa atrás para Zidane. La despeja golpeándola. La despeja. Van Nistelrooy intercepta. Kiguel. A la derecha. Jorge, aunque el partido acaba de comenzar, ¿tienes ya algún comentario que hacer sobre lo que hemos visto hasta ahora? Ambos equipos comenzaron jugando muy bien. Pero es importante que ninguno deje que le metan un gol demasiado pronto que puede marcar el devenir del partido. La pasa a la derecha. Ahora está con Beckham. Y la perdió. Ahí viene el centro. Mira para ver quién está delante. Se ha disputado ya un cuarto de hora de esta primera parte. Esa es muy fácil de atrapar. Ahí viene el centro. ¡Yeah! ¡Bien! 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 ¿Bien!